Porque la política es un desastre. Esto es una, en este momento todo esto es una, ¿cómo se llama? Una farándula. Un circo. Claro, es una farándula. Cada uno, cada uno. Pero los mejores payasos están aquí en este país. Claro. No, pero los grandes capitalistas no nos van a dar a los chicos porque a ellos les costó, a los padres de ellos, les costó tener lo que tienen. Y van a cuidarlo. Y el resto del país nos acomodarán, nos acomodarán algo, pero nada más que algo. Son cuatro años que no se hace nada. Ahora, ¿por qué en el Congreso hay tanto inválido cerebral? Porque hay gente que se compró hasta el cuarto medio para poder estar gobernando. ¿Qué van a gobernar si no tienen idea? Tomás, pues si ninguno de los diputados ni senadores ellos me van a estar escuchando. Pero, ¿cómo es? Dígale nomás. Ellos saben perfectamente que la tarea la hacen los secretarios preparados. Y hay un señor, que ese señor es el economista del Congreso, es un viejito fabuloso. Él realiza todo. Eso todo pasa por él. Y por eso se demoran todas las leyes, porque tiene que pulirlas. Porque los demás tienen cerebro de chorlito. F Oreos